El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el artículo 11, fracción décimo primera de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Nuevo León, que exige que las personas que presten servicios en los centros de atención, cuidado y desarrollo infantil no cuenten con antecedentes penales. El proyecto presentado a debate plantea que el requisito resulta contrario al principio de igualdad y no discriminación y que se establece una distinción mediante la cual se excluyó de manera expresa a un grupo en particular del acceso al empleo. Una vez que se corre el texto correspondiente, si bien se reconoce que hay una finalidad constitucionalmente válida, no supera la segunda grada del test, instrumentalidad de la medida, puesto que este requisito no guarda relación directa, clara, indefectible para el necesario cumplimiento del fin constitucionalmente válido. Como ya señale, la generalidad del requisito se traduce en una prohibición absoluta y sobreinclusiva, la cual refuerza la discriminación histórica que viven estas personas con antecedentes penales y no cumple con el objetivo constitucional. Por lo tanto, se propone declarar la inconstitucionalidad de la norma. El proyecto agrega que el requisito comprende todo tipo de delitos, cualquiera que sea la pena impuesta y sin precisar, además, si se trata de sentencias firmes o tan solo de la sujeción a un proceso penal en curso. Precisa que la generalidad del requisito se traduce en una prohibición absoluta y sobreinclusiva. En el debate se presentaron argumentos en contra del proyecto, los cuales proponen la constitucionalidad del requisito, planteando principalmente que se debe considerar la naturaleza del cargo y la protección más amplia de la niñez. Tratándose de un tema tan delicado como lo es la niñez, creo que el requisito que aquí se establece supera cualquier tipo de examen de proporcionalidad, razonabilidad que se pudiera llegar a dar. Los centros de atención infantil tienen en sus manos valores fundamentales que pueden quedar en riesgo frente a determinadas circunstancias. Entiendo perfectamente bien la estigmatización de los antecedentes penales, sin embargo, hay casos en los que, a mi manera de pensar, no se puede correr ningún riesgo y este es uno de ellos. De suerte que, reconociendo el cuidado con el que se elaboró el proyecto, incluso coincidiendo muchas veces en ese sentido con el señor ministro Ponente, yo estoy en contra y creo que el requisito es correcto considerando la naturaleza del cargo al que se aspira, el cuidado de la niñez. Durante la sesión se realizó una votación preliminar que tuvo siete votos por la inconstitucionalidad del requisito analizado. Para declarar su inconstitucionalidad se precisan ocho votos. El Pleno definirá en su próxima sesión la votación del asunto, con la presencia de la ministra Loreta Ortiz Alf y la emisión de su voto. Poder Informativo, José de Jesús Crucibaja.